O sea, ¿es lo único que hacen? ¿Es la única mecánica? ¿Lo de matar a los zombies? No, es el modo mercenario, es el modo de supervivencia, pero el modo historia, sí, es muy bueno. O sea, también tiene modo historia, ¿eh? Sí... Ah... Tiene como... 5 campañas tiene, ¿no? Sí... ¡Ay, es una NURS! ¡Ay, qué raro! Diría dónde ha pasado, para que lo mire Tomer, ¿no? Sí, ¿eh? ¿Otra vez? No, pero a mí yo tengo bastante ganas de jugar otra vez, ¿no? Una NURS que camina, WTF? ¿Es inválido? Sí... ¿Le llega ahí y demuestra lo que vale, Tomer? No, pero todo ahí tiene. Ah, ok. Y ya vamos a terminar este. Estoy aquí enfrente, ¿es tuyo? Voy. ¿Los de... los de... los de Hollywood? No, sigue conmigo. Repara, puerco. Uy, una linterna, ¿viste? No... No, me pico en verdad. Pero yo no, ¿eh? Ah, ok, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A ver este la verdad WTF, lanús caminando así Vamos a grabar Uy, Sumer Tiene agitación y apretón de hierro y deslumbranta, me imagino Si Ando super fuerte la tipo esa Ahora te lleva Que bueno Que bueno loco Me llevaba al sótano Uy, el duvet no esta reparando, que pedo con este tipo Has quedado tu? Jajaja Esta con el ahora, reparen fullbow Vuelvo el motor que esta con ustedes Dale, yo me pruebo otro Tía 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 Tía